La Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo, edición 2024, abrió sus puertas a más de 8 mil niñas y niños de preescolar, primaria, educación especial, así como adultos mayores, quienes disfrutaron de manera gratuita de las instalaciones en el marco del primer día de visitas guiadas organizada por la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, encabezada por Marco Antonio Aranzábal Juárez. En coordinación con el Sistema DIP Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo se realizó esta jornada, en la cual se brindó una experiencia inolvidable a los sectores prioritarios de la población. En su mensaje, la presidenta del Patronato del Sistema DIP Hidalgo, Eda Viterramos, agradeció la oportunidad de hacer posible que miles de niñas, niños y adultos mayores pudieran disfrutar de la feria sin costo, subrayando el impacto positivo que tiene este tipo de actividades para el bienestar y desarrollo social. Durante su visita, los asistentes disfrutaron de los juegos mecánicos, así como de los espectáculos Illusion on Ice y B.S. Circle. Además, visitaron el pabellón artesanal y gozaron de las atracciones de la nave interactiva. Este esfuerzo es parte del compromiso del gobierno de Hidalgo de ofrecer un espacio incluyente y accesible para todos. El programa de visitas guiadas en el recinto ferial seguirá realizándose con el objetivo de llegar a más beneficiarios y fortalecer la convivencia entre los hidalguenses.